tenemos un problema hay dos hombres discutiendo en un hermoso parque en horas de la tarde en medio de esta calurosa discusión ellos están debatiendo la existencia de dios uno es cristiano y el otro hombre es escéptico es ateo bajo ningún motivo creería en la existencia de dios en un momento dado el cristiano le plantea el argumento del señor blaise pascal la apuesta de pascal como se conoce y esto es lo que hoy yo vengo a compartir contigo que es la apuesta de pascal blaise pascal fue un filósofo y también destacado teólogo que en aquel momento para aquella época tanto él como rené descartes estaban combatiendo el escepticismo pero qué es la apuesta de pascal con qué fue que afrontó el hombre cristiano a el escéptico al ateo utilizando este argumento fíjense y verá la apuesta de pascal está basada en qué creer o la creencia de dios es una cuestión de azar según pascal pero pascal dice que lo mejor ante ese escenario es apelar a la lógica y al raciocinio y dice que lo más razonable en este caso es creer en dios por se llama la apuesta de pascal el dice la apuesta él dice según la lógica es mejor creer en dios que no creer y él para entender este asunto ilustra su argumento su tesis a través de cuatro escenarios que quiero que le prestes mucha atención para que así puedas entender esta tesis del señor pascal pascal dice hay cuatro escenarios en primer lugar dice tú puedes creer en dios si existe entonces vas a ir al cielo primer escenario segundo puedes creer en dios también si no existe entonces tú no vas a ganar absolutamente nada no existe segundo escenario tercero puedes no creer en dios si no existe entonces tampoco vas a ganar nada lo pierdes y aquí viene el último escenario puedes no creer en dios si existe entonces lo pierdes todo por eso es que pascal según este razonamiento dice que lo más lógico en virtud de esos cuatro escenarios que te acabo de mencionar es creer en dios porque al final si tú no crees en dios y existe entonces lo pierdes todo todo todo